apoyo los diputados algunos diputados nacionalistas gracias buenos días mire aquí era evidente lo que el pueblo venía señalando hace 12 años a través de esta cadena radial bueno hoy dicen que estaría cumpliendo años de romero un luchador y comunicador en esta radio globo que la puso en primer lugar y esta cadena de radio razzle dio la premisa informativa el jueves en los analistas de la noticia lo felicito a todos ustedes lo que le quiero decir que hace 12 años se viene señalando una narco dictadura pero aquí estaba impune entonces la justicia supranacional de eeuu en la que libró una orden de captura en nueva york y esa orden de captura generó la posibilidad de la solicitud de extradición que es la que hoy está moviendo todo este operativo casi 600 policías hay varios procesos allá yo pude observar en la casa que está bajo control y no hay ninguna duda que si no se presenta lo va a capturar porque ellos lo tienen ya asegurado o sea él no tiene otra cosa más que presentarse y no se presenta aquí está la gente que lo va a capturar y lo va a llevar a la corte suprema aquellos fracasaron totalmente quienes el sistema de justicia de honduras corte suprema y fiscalía queda ante el pueblo hondureño como lo ha venido denunciando el pueblo como unas instituciones que generan impunidad que no han estado al reclamo que este pueblo ha pedido de justicia de que pudiera tener el sentimiento de que aquí al que comete actos criminales se le somete a juicio juan hernández tenía impunidad este caso es por la justicia de eeuu no por el sistema de honduras que lo tenía con privilegios y que más bien quería seguirlo manteniendo en total impunidad muy bien para el pueblo hondureño que ve que su voz su denuncia lo que se venía planteando en este prestigioso medio radio lobo y todas estas cadenas televisivas hoy está dando el fruto de que esa justicia de eeuu lo lleve más adelante pero nosotros y aquí entramos la responsabilidad como congreso nacional como diputados vamos a discutir hoy allá en el congreso qué debemos hacer para tener en honduras un verdadero sistema de justicia cómo podemos lograr tener un fiscal que le cumple al pueblo hondureño la cantidad de recursos que se le asigna la fiscalía las ayudas internacionales que debemos hacer para que los magistrados y magistradas sean verdaderos administradores de justicia y no sean instrumentos políticos de las élites corruptas y de las cúpulas corruptas tradicionales como podemos hacer para que se administre justicia como lo espere el pueblo hondureño para que todos los ciudadanos que andan a pie como en la historia